Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. Estado de Jalisco. Así se fabrican los trenes de la línea 4 de Guadalajara. Los trenes que darán forma a la línea 4 del tren ligero de la metrópoli Tapatía serán fabricados por la empresa china CRRC. En la ciudad china Xuxo alberga el taller de CRRC, en donde ya se construyen los trenes que llegarán a la nueva línea de tren en Tlajomulco. Los vagones del tren de Tlajomulco tendrán la misma tecnología que los trenes de las líneas 1 y 2, sumando equipamiento y diseño actualizados. Entre las características de los trenes destacan vagones articulados de dos unidades con una longitud de 29.56 metros. Capacidad de 300 pasajeros. Se pueden acoplar hasta cuatro trenes para formar unidades de casi 120 metros. Alcanzan una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora. Cuentan con frenado de urgencia y una aceleración de 1.2 metros sobre segundo al cuadrado. Cuentan con la misma tecnología que los trenes de las líneas 1 y 2 de MiTren, pero con equipamiento y diseño actualizados, tienen aire acondicionado y accesibilidad universal. Los fabricantes del tren compartieron las distintas etapas por las que pasa la producción de los trenes. Primera fase. Se complementa soldadura conjunta del primer vagón y se deriva al departamento de pintura. Segunda etapa. Fabricación de Buggy, que es la plataforma que proporciona soporte al cuerpo del vehículo y que permite la tracción y el frenado. Otras fases se enfocan al ensamblaje, conexiones eléctricas, tuberías, interiorismo e instalación de equipos. Sean bienvenidos a esta presentación sobre el proceso de fabricación del material rodante para la línea 4 de MiTren de Guadalajara a Tlajomolco de Zúñiga. Y por ello quiero agradecer al presidente de la República por su apoyo y su confianza para que este proyecto hoy esté ya en proceso de construcción y listo para inaugurarse a mediados del año próximo. El vehículo para mover a cientos de miles de jaliscienses una vez que se pongan a dar este proyecto, pues es una extraordinaria forma de fortalecer la relación que tenemos con esta extraordinaria nación. Por eso me da mucho gusto y agradezco que nos acompañe en esta reunión el señor embajador Sean Room, porque su presencia no solamente es motivo de orgullo, sino que nos ha servido para poder refrendar el interés de Jalisco en fortalecer la agenda de intercambio comercial, cultural y en general la hermandad entre la República Popular de China y el Estado libre y soberano de Jalisco. Nuestra visita a la provincia de Hunan, China, tiene como objetivo verificar el proceso de fabricación de los trenes, que sea con los más altos estándares, apegados a las normas internacionales en el desarrollo de material ferroviario. Sin duda, la línea 4 de mi tren de Guadalajara a Tlacomuico fortalecerá el modelo integrado de movilidad de la ciudad, en beneficio a una gran parte del área metropolitana de Guadalajara. Mi tren Línea 4 inició su ejecución con la firma del contrato, el 25 de octubre de 2022. Contempla tres grandes áreas de trabajo, un proyecto ejecutivo que es el que detona los trabajos en campo y en fábricas, una línea principal conformada por 21.2 kilómetros de doble vía para pasajeros, ocho estaciones con sus cuartos técnicos y la ejecución de los talleres, cocheras y edificios y centros de control. En cuanto a la línea principal, ya se está trabajando actualmente en 14.3 kilómetros para la ejecución de los 21.2 de vía doble. Las terracerías presentan en conjunto un avance tal que en algunos tramos están ejecutando las capas previas para el tendido de su balasto y balasto. Se han excavado y despalmado cerca de medio millón de metros cúbicos, terraplanados casi 200.000, pedraplanados 75.000 y se han colocado ya más de 37.000 metros cúbicos para las subrasantes. Además de los trabajos para conformar las vías, se tienen que solucionar 23 cruces hidráulicos, 5 cruces vehiculares a nivel y 7 pasos a desnivel, dos de los cuales están considerados dentro del contrato del consorcio línea 4 y uno de ellos ya ha sido concluido. Los 5 pasos a desnivel restantes se ejecutarán por parte de Ferromex, empresa que actualmente está operando el transporte de carga en el mismo derecho de vida. En cuanto a las estaciones, se han iniciado trabajos para tres de las ocho estaciones. Las otras cinco estaciones están programadas para iniciar en los próximos dos meses, así como los cuartos técnicos asociados a cada una de ellas y que van a alojar equipos adicionales a los que se incorporan propiamente en las estaciones. Por lo que corresponde a talleres y cocheras, se han iniciado trabajos en las cimentaciones para el taller de mantenimiento de vehículos especiales y después de la conclusión de los trabajos de las cimentaciones, se continuará con el montaje de las estructuras que van a conformar estos edificios. Las demás edificaciones están programadas para etapas posteriores. A la fecha se estima un avance ponderado del 27% para la totalidad del proyecto y a finales del mes de julio de 2023, los avances físicos traducidos a derecho de estimaciones financieras son superiores a 2.562 millones de pesos, un poco más de 150 millones de dólares. Solo para recordar, el consorcio Tren Ligero Línea 4 está integrado por dos grandes grupos de empresas. Uno de ellos es Bota en Gil, México y la otra es CRRC Hong Kong, quienes asumieron la responsabilidad de ejecutar el proyecto denominado Modelo Integral de Movilidad de la Zona Sur del Área Metropolitana de Guadalajara, Línea 4. A grandes rasgos, Mota en Gil, México es responsable de ejecutar las obras civiles de la línea principal, incluyendo las estaciones para pasajeros, cuartos técnicos, obras hidráulicas, pasos vehiculares a nivel y a desnivel, vías férreas para el transporte de pasajeros y obras accesorias, así como las obras civiles en talleres y cocheras, incluyendo también las vías férreas dentro de esa zona. Por su parte, CRRC Hong Kong es el responsable de suministrar, instalar, probar y poner en funcionamiento, incluyendo la capacitación al personal de Citeur, de los equipos, subsistemas y sistemas con tecnologías de vanguardia que permitirán que se efectúe el transporte de pasajeros con seguridad, rapidez, comodidad y puntualidad, incluyendo los trenes que están destinados a ese propósito. Si bien hemos logrado buenos avances, ahora inician las etapas de efectuar las órdenes de compra aún pendientes, vigilar los procesos de calidad, garantizar los suministros en los tiempos que demanda el proyecto y la puesta en obra de los mismos, la capacitación del personal, las pruebas en sitio para verificar el cumplimiento de las funciones de cada uno de ellos y las pruebas integrales de la línea 4. Desde el 25 de octubre del año 2022, cuando se firmó y arrancó con éxito el proyecto DLS del tren ligero de la línea 4 de Guadalajara. CRRC se ha adherido al concepto de desarrollo verde bajo en carbono y sostenible, seguido del pensamiento industrial, el pensamiento digital, el pensamiento verde, el pensamiento sistemático, el pensamiento abierto, destacando la orientación a objetivos, la orientación a problemas y la orientación a efectos. Hacer todo lo posible para promover la implementación del proyecto y fortalecer la gestión del cumplimiento del contrato. Y eso ha sido todo compatriotas, si te ha gustado el video, no se te olvide darle un me gusta o comentar al video, para que el algoritmo nos siga recomendando. La XCOMO forma parte de una comunidad de países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!